¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo meter reroll a todo? ¿Cuántos puedo escoger? ¿Uno? El mapa es el de Gridier, pero vamos No podemos entrar ¿Veis que ponen las habitaciones? ¿Puedo hacer reroll a todo? Bueno, experimental, ¿sabes? ¡Buah! ¡He perdido daño! ¡No te creo! ¿Succubo? ¡Hostias! ¡Polifemus! Pisces Cristal ¡Uh! ¡Lumpos Coal! Pero me hace falta Algo que me dé Tears up, gente Me hace falta tears up Lucky Depression ¡Buah! ¡Qué malo es todo, ¿no? ¡Uf! ¡La marca es un truño! ¡Uh! ¡Brimstone! Brimstone No, Brimstone ¡Uh! ¡Va a ver! Eh... Speedball Dados Vida No, Speedball Porque ya tenemos una jeringuilla Pero bueno, ¿cuántas hay que coger? ¡Por Dios! ¡Hostia! ¡Sacred Heart! ¿Pero qué fumada es esta, tío? Vale, Dolly Pero bueno, pero ¿cuántas cosas tengo que coger? Fun guy, Sagitario Hard mode It's hard now O sea, yo cojo todo y hay que tirar para abajo, ¿no? Hard mode O sea Pero ya está O sea, yo con todo lo que he cogido he ganado ¡Coño! ¡Hostia! Me acaba de reventar la cabeza ¡Ahí va! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Ahora qué? Wave 1 Bueno, la música está tan guapa, ¿eh? Wave 2 ¡Coño! La música está tan guapa, ¿eh? Ah, que tengo que dar el botón cada vez Pero... A ver, la dificultad va aumentando, digo yo, ¿no? ¿Y para qué me dan dinero? ¿Qué ha pasado? Me han pegado como una especie de teleport Duplicar los consumibles ¿Para qué? Me han multiplicado hasta los pedestales Vale Esa torreta es del mod, ¿eh? Bozo ¡Hostia! ¿Pero cuántos hay? Nada, pero ya, tío Con Sacred Heart Sacred Heart y Brimstone Ya ganan la partida Creo Wave número 6 Por cierto, el mod se llama Arena Mode Por si lo queréis buscar vosotros, ¿vale? Arena Mode Hostia, pues si esto es la oleada 7 ¿Qué va a haber en la oleada? ¿Cuántas oleadas son, por cierto? Vale, wave número 7 Wave número 8 ¿Cuántos bosses hay, tío? Pero Vale, la cosa empieza un poquito ya a ponerse Caldosa, ¿eh? ¡Coño! No me gustan los bichos que se ocultan Te lo juro Wave 9 Vale, la cosa empieza a ponerse complicada, ¿eh? Vale, torreta afuera ¿Los enemigos tienen mucha vida? ¿O soy yo que hago poco daño? Vale Vale, voy a ponerme dentro de su cubo A ver Vale, listo ¡Eh! Pero Dame tiempo ¡Ah! Mira, mira Con ciertas wave Lo que pasa es que Me acaba de aparecer Aquí delante de la tienda Y he cogido esto sin querer, tío Me habría gustado llevarme esto, coño Wave 10 Hostia, pero es que no veo a los enemigos, ¿eh? Este modo de juego va a ser un poquito como Como Gridier Que me haría falta un zoom, ¿sabes? Me vendría bien un zoom Dinerito Bueno Pero aquí tengo una cantidad de corazones rojos aquí Que es una demencia, ¿eh? ¡Oh! Dios, hay demasiados enemigos, en verdad, ¿eh? Bueno, enemigos, bosses Lo que pego yo con Con Brimstone Es una locura, ¿eh? ¿Pero son los mismos bosses siempre? Parece como si fuesen los mismos bosses siempre, ¿no? O sea, mundo 2 Es mundo 2 Monstruo 2 Gate Este Vale Wave Estamos en la wave 12 apenas Pero está guapo, ¿eh? Esto es un mod, ¿eh? Vaya currada La gente se... Es que la gente Los mods que hace la gente Te lo juro Algunos tendrían que estar de forma oficial en el juego Es una pasada, tío Mira Monstruo 2 sale todo el rato Vale, wave 14 ¿No? Y hemos activado el hard mode Porque tenemos un par de cojones Ahí va Lo que pasa Porque salen tantísimos corazones O sea, así No tiene ningún tipo de dificultad Es un objeto De los que he cogido Quizá Bueno Te meten unos teleports Vale, vale Bosses diferentes Me gusta Muy rápido el PS, ¿eh? Y habrá algún boss final Del modo arena este Vale Wave 16 Joder No, no Espero que no me salga delirium Al final Porque me cago en todo ¿Vale? Vale Wave 17 Coño Ah, es que está fácil Está fácilísima, loco Ya Wave 18 Ángeles Qué guapo Qué guapo, tío Oye, qué modo de juego tan guapo, ¿eh? Mire, Isaac What? El problema es que Eh Dificultad cero Al haber tantísimos corazones O sea, tengo aquí para curarme 30 veces Dios 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 Qué guapo Ups A ver, Isaac Pichón Muere, 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 muere Pichoncito Vale, se muere con su cubo Vale Wave 19, ¿eh? ¿Se ha buggeado? Ah, no No me pises Pichad Vale Uh Soy milk No, ni de coña Ni de coña Ni de coña Prefiero pegar fuerte Aunque cargue lento ¿Lázaro? No That's key ¿Para qué? Bob's brain Pero bueno ¿Qué me hizo esta mierda, loco? ¿Hola? No te creo que me va a salir hash Tío ¿Qué es esto? ¿Esta es la última wave? ¿La 20? Porque me sale hash ¿No? Por Dios Aunque parece un poquito más débil de lo normal, ¿no? Nah, ni de coña Es igual Parece que hay una tienda cada nueve pisos O sea, perdón ¿Cada nueve wave? No, tiene sentido, ¿no? Así cada diez es un boss grande, supongo Dios Lo que tardo Veinte años en matarlo, ¿eh? La puta defensa de hash Lo que no parece Moverse del centro Cambiaba la configuración del boss Fácil, 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 chavales Te calmas, ¿eh? Hijo de puta Vale, aquí no me... Mierda Chicos ¿Y? ¿What? ¿La caca arcoiris esta? Hay otra... Hay otra abajo, ¿eh? Pero no sé por qué las cago Las cacas arcoiris ¡Ah! Bozo Bozo, ¿no? Con bozo creo que tienes una probabilidad De cagar cacas arcoiris, chicos O sea, es brutal este Iren, entonces Teniendo todo vida roja El bozo es Dios Media hora en esta wave Media hora en esta wave Mea hash Chico Aquí no me da nada Tengo un buen spot Eh, la caca Coño Que no me deja moverme Vale Ya está Así de fácil ¿Puedo seguir? Ah, pero puedo seguir De forma infinita ¿No? Vale ¿Cuál es la dificultad ahora? ¡Hostias! Se ha medio bugueado, creo Ah, igual es una especie De endless mode ¿No? O sea, de modo infinito ¡Hostias! Esto es hasta que muera Pero claro, es que si me dan corazones infinitos Chicos No sé Wave 24 Claro, me imagino que es para Por si quieres batir tu propio récord O algo así, ¿no? Un puto imán Pero puedes ¿Sabes por dónde te puedes meter el imán? No me dio la energía, eh La energía del objeto, perdón Pero deja de darme corazones No tiene sentido que me deis tantos Que se supone que es hard mode, ¿no? A ver, tengo curiosidad A ver qué boss sale en la wave 30 Me imagino que Puedes ir de forma infinita Hasta llegar a un punto En el que vayas tan chetado Porque si te dan objetos Cada 5 waves, creo No, cada 5 waves te dan Objeto, tienda Objeto, tienda Objeto, tienda Es más o menos el patrón Aquí porque tengo brimstone Con sacred heart Nos ha jodido Pero imagínate que tienes Yo que sé 7 de daño Con lágrimas normales Me cuento como es tremenda polla, ¿no? Tienda Ah, no Tienda es al acabar esto, creo Vale Voy con su cubo Para hacer más daño Sí Tienda es al acabar esto Eh, no me gusta nada, ¿no? Bueno, warfare ya me están quitando Solo la mitad Esto me gusta Menos 7 Pum, pum Esto habría estado guapo El common cold Tendría que haberlo cogido, creo Tendría que haber cogido Como un cold Wave 30 Perdón ¿Entonces? Ah, no hay ningún Voz así, tocho Creo que podían haber Currado un poquito más el mod Y poner Voces modificados ¿Sabes? Creo que podían haber puesto Voces modificados Tío Currérselo un poco más Bueno A ver, colega Esto es infinito, ¿no? Esto tiene pinta De ser infinito Y cada wave De bosses Es una carga De ítem Nada más Es infinito Y son los mismos bosses Todo el rato Vamos a llegar A la wave 40 Y lo dejamos, ¿vale? Lo que pasa es que Ya no me van a dar El trofeo Vale, creo que el modo Se puede mejorar Me gusta Me gusta Pero se puede mejorar Es que Brimstone Con Sacred Heart Es una locura La música Mola un montón Espero que Brimstone Tenga Lágrimas guiadas O sea Brimstone guiado De locos Un poco Ahí, quietitos ya No, pesados Ahí está El finger, ¿sabes? El dedo Vamos a llegar A la fase 40, chicos Lo que no veo Realmente el aumento De dificultad O sea La primera wave Es tan difícil Como la número 40 Por ahora Hombre, también La dificultad La ha estropeado Mucho El combo Que tenemos También te digo Nos lleva Sacar Brimstone Con Sacred Heart Y yo creo Que esto Es bastante Más difícil A ver Si hay algo Interesante En la fase 40 Igual es otro Hash ¿Sabes? Digo Venga Hasta luego Bueno ¿Te imaginas esto Con The Lost Creo que te comes Tremenda Polla ¿No? Yo creo que el reto De este modo Es The Lost Eso sí que es un reto Va 39 Vale Spoon ¿No? 17 ¿Qué te daño? Dios Glaucoma Why not ¿Boss? No Ah, ya no hay un bostocho ¿No? Ahora se van a repetir Los mismos bosses Infinitamente Y si deseo terminar la run O sea De volver a conseguir El trofeo Ya no hay posibilidad Una píldora Por la cara ¿No? Ya estaría ¿No? Haz lo mismo Todo el rato Chicos La música La música se la han currado Bueno La música No sé si realmente Si es original del mod O igual es una música Sin copyright De YouTube ¿Sabes? Vale Otra wey Indefinidamente Vale Entonces Simplemente Exit game Y ya está ¿No? The arena Vale Pero está mal A ver Creo que el mod Se puede modificar Bastante Tenía este mod Y tenía este otro ¿Vale? No tengo otro Arena mode se llama Creo que el mod Se puede mejorar Yo creo ¿Eh? Primero Que no te metes a teleports Porque te metes unos teleports Y acabas cogiendo objetos Y comprando cosas De la tienda Entre comillas Que no quieres Eh Me gusta al principio Lo de elegir los objetos En oleadas Y luego meterte en la arena Eso está guapo Además te da Diferentes opciones Te da hasta 5 opciones distintas Eso está guay Eh Me gusta la música Me gusta el desafío Que supone Tener que enfrentarte A muchos bosses juntos Que yo creo que Teniendo Brimstone Y Sacred Heart Ha sido muy fácil Me llega a tocar Un combo Menos potente En plan Simplemente Lágrimas normales Con Tears up Y 10 de daño Por ejemplo Y no te lo haces O sea Te mueres Te mueres Y ya está De ahí que salgan Tantos corazones ¿Vale? Ahora me han sobrado Porque tenía de todo O sea Voy mega hinchado Eh ¿Qué más? Es que a ver Más puntos positivos No encuentro Realmente Más allá de eso No veo No veo diversidad En las Waves Son los mismos bosses Todo el rato He echado de menos Muchos bosses Se han repetido casi todos Me habría gustado Que saliera Mega Satan Que saliera incluso Delirium Pero claro Con menos vida Delirium Para que no sea tan pesado Eh Se lo podrían haber currado Y puesto Y puesto Más enemigos nuevos Porque han puesto La torreta esa Pero podrían haber puesto Cosas distintas ¿Sabes? Eh Más bosses modificados Más opciones de victoria Porque me han dado Me han dado el trofeo A la Wave 20 Pero como lo he rechazado Y he decidido seguir Me lo han quitado para siempre Toca darle a Exit ¿Sabes? Entonces Podrían haber puesto Una condición de victoria Cada 10 Waves Por ejemplo Eh Diferentes escenarios En plan de cada 20 Waves Cambiar de escenario ¿Sabes? Diferentes arenas Eso molaría mucho Mmm Bendiciones Maldiciones Bueno bendiciones O sea Maldiciones Y también otra Algún otro modificador De la run Eh Podría haber puesto público Que el público Te arrojase cosas ¿Sabes? A ver Sé que estoy viendo mucho Pero No sé Puestos a A pedir Yo que sé Si mejorasen el mod Y pusiesen más cosas Les quedaría un modo de juego Chulísimo Que incluso podrían añadirlo Al modo oficial Más adelante Pero bueno Chicos Este es arena mode ¿Vale? Podéis jugarlo Podéis probarlo Y me decís que tal Sé que es un vídeo muy cortito Pero bueno Gente son las 2 de la mañana Y quería mostraros el mod Pues esto quería hacerlo Para el episodio 100 Pero la verdad que me pilló Un poquito el tiempo Aún así espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¿Qué añadiríais vosotros? ¿Vale? ¿Qué añadiríais vosotros? ¿O qué mejoraríais? Me gustaría saberlo en los comentarios Un abrazo Y nos vemos Chaito Chaito